a Paco Moreno. Paco, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. Estamos, ¿me escuchas, Paco Moreno? Estamos al aire. Bienvenido. Buenas tardes. Amigo querido, perdón, pero no entraba bien la llamada. Estoy muy contento. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se aprecia el desprecio a la vida humana? ¿Cómo se desprecia lo que es el dolor y la angustia de la gente? Me parece que es un acto no solamente criminal y cuestionable, el que por alguna razón la que me digan, a una persona se le inyecta aire. Y es así como los grandes mitos se caen. Es así como las grandes mentiras empiezan a asomarse. Es así cuando el fondo, cuando no es sano, cuando no tiene un origen natural, empieza a desgajarse. Es así cuando los frutos de los árboles se empiezan a deshacer de lo que a la vista parecía atractivo y al tacto estaba prohibido. Es así como nos acercamos a ocho próximas semanas en donde vamos a tener muchísima propaganda electoral. En donde vamos a tener a fariseos, en donde vamos a tener a ocultos sacerdotes, como el caso de Onésimo, que quieren ahora integrarse en la vida pública. En eso se ha convertido el circo de la política en México. En donde quienes aparentan ser algo se presentan por otros partidos y otros partidos con tal de rellenar un poco las urnas se bastan de cualquier tipo de sujeto. Las grandes naciones, las grandes civilizaciones iniciaron así sus grandes debacles. Me parece que estos años que hemos vivido, los últimos tres por lo menos, han sido una vieja comedia griega en donde el bufón pareciera acercarse no nada más al oril lírico, sino a lo sustantivamente grave. Pero ya el colmo me parece que a una persona que llega con esperanza a plasmarse, a ponerse una vacuna, le inyecten aire. ¿Será que de eso sean los sentimientos de quienes los aplican? ¿Tú qué opinas? Sí, y efectivamente, Paco, hay que, para resolver un problema, primero hay que entenderlo y reconocerlo, porque sobre este tema de la vacunación, primero dijeron autoridades locales, la jefa de gobierno, que sí había ocurrido, que no la habían inoculado y que después ya vacunaron a este adulto mayor. Pero también desde el más alto poder político se dice que es un montaje. Entonces, ¿cómo vamos a resolver algo cuando no tenemos la empatía de reconocer si hubo un problema? Vamos a corregirlo para que no se dé, para que no se presente en otras partes. Acuérdate, en uno de los escritos de Cicerón, describe que la más grande de las proezas de un sabio era vaticinar cuando un ser humano no iba a tener la humildad de reconocerse a sí mismo como alguien a quien le faltaba aprender. Las emociones, los sentimientos, todo esto que se ocupa para gobernar a un pueblo empieza cuando se gobierna a uno mismo. Cuando uno es incapaz de gobernarse a sí mismo, incapaz de reconocer las emociones, las debilidades, los sentimientos, no puede tener la capacidad de gobernar a alguien más. Un error lo puede cometer cualquier persona o cualquier institución en cualquier momento. Pero el error mayor, la miseria humana, es ese orgullo con el que no se permite reconocer nada. Por lo pronto, esta semana vamos a ver nuevamente todas estas trágico medias electorales en donde unos echan la culpa a los otros. La realidad de las cosas, querido amigo, es que no hemos encontrado cómo tener armonía, empatía y credibilidad con seres humanos. Hoy, que está nuestro amigo y jefe sea de vacaciones, le podría decir a ti, Héctor, ¿qué vamos a hacer con este país? Y lo que vayamos a hacer, solamente tenemos un día, un acto, un momento, para plasmarlo. En una urna electoral, en una boleta electoral, en donde manifestemos nuestro repudio a la gran farsa y al teatro de mentiras, ¿no crees? Pues todo está dicho. La cita es el 6 de junio y, por supuesto, habrá solo dos grandes opciones. Los que están a favor de las cosas como están ocurriendo y los que están a favor de que se rectifique el camino y veremos. Es la cita democrática de nuestro país que tenemos que atender el 6 de junio. Paco Moreno, como siempre, un gusto platicar contigo. El gusto es mío. Siempre me enriquece, siempre me contagias de alegría. Y salúdame cuando hables por teléfono al gran jefe sea que ha de estar riéndose de la vida. Así lo haremos. Paco Moreno, un abrazo, como siempre. Cuídate, Héctor. Bye.